hola yo soy josein y bienvenidos a mi canal bueno yo no hablo así tengo una voz de mierda aguda pero bueno el vídeo este se trata de así les voy a hablar de algo me compré un pedal capaz que el primero de la lista de mi colección de pedales se trata de un cargador de impulsos necesitaba eso qué carajo es un impulse loader bueno vendría a ser un aparato que cargando un archivo que conseguís en internet simulas que tenés tal tipo de parlantes en tu amplificador si no lo tenés o si necesitas tener tal sonido tenés tal parlante tal técnica de microfoneo tales micrófonos y esa forma pues tener un sonido muy profesional en vez de acudir a los cap sims que vienen en distintas multi efectos ahí la calidad es mucho más baja tan limitado pero en este caso no tenés el límite puede bajar todos los archivos que quieras mientras que el cargador de impulsos que tenés sea un bst un software o un pedal o un rack lo soporte ahora otros problemas que yo estuve viendo que puedo tener aparte de que no lo soporte por el formato es que puede sonar mucho más alto de volumen o mucho más bajo no nivel parejo entonces me pregunto si eso se puede editar bueno hasta ahora estoy teniendo esos esos dos inconvenientes el tema del volumen que no sé si se puede editar y entender en si mi cargador de impulso soporta que formato soporta y cuáles no cuando hablo de formatos digo 24 y 24 bits 32 bits después la frecuencia me muestra 44 kilogramos 48 kilogramos 96 kilogramos bueno tengo a ver cuáles soporta después hay otras cuestiones la duración del archivo de audio del impulso son archivos guau que pesan alrededor de 150 acá o 90 cada kilogramos y algo así bueno como dice el título acá me compré un cuba de cuba baby que es el cargador de impulsos más económico que hay en el mercado argentino hoy en día es un producto de china de oriente por lo que te podrías encontrar con que el manual está en un idioma que no entendés no es inglés o que si querés actualizar el firmware para mejorar algunas cosas el software que necesites está está en un idioma que no es fácil de aprender de tan tan rápido no entonces hay botones que están en otro idioma y no se sabe qué dicen pero bueno vamos al caso cuba becube baby es un buen cargador de impulsos yo diría que sí pero es el más tedioso que puede haber el más tedioso que puede haber lleva un tiempo de entender con cómo carajo probarlo porque estás muy en el aire como para audicionar cada impulso estás en el aire pero bueno que tiene prestaciones tenés para cargar 8 impulsos ahora la perilla que cambia que impulso estás cargando son unas perillas muy chiquitas el peal es muy chico así que las perillas también y las perillas para que sean más fáciles de agarrar están cubiertas de una goma una goma que para para hacer esta este gesto de giro es más cómodo pero como la perilla de selección tiene que hacer como clavarse en cada uno a veces no se distingue y tampoco se ve por las luces porque son muy brillosas no se distingue estás en el en el impulso 8 en el 7 o en el 6 y así bueno creo que tiene para elegir impulso cero o sea que desactivar el impulso entonces te puede confundir el primero con el impulso cero desde ya que impulso vienen de fábrica por lo que yo probé son bastante malos los los primeros impulsos que vienen ya estoy hablando desde el punto de vista profesional de tener un sonido profesional esta es como la salida obtener un sonido muy profesional lo que yo recomiendo lo que estoy haciendo es cargar los impulsos una vez que encuentres el software que está lo bajas de la página de cuba de buscas un archivo que se llama no me olvide el nombre cube cube suite cuba suite bueno para windows o para mac también está te lo bajas y no es complicado de usar pero lo que yo recomiendo es cargar los impulsos desde el 8 tirando al 1 no del 1 al 8 porque al parecer hay un una selección que es 0 y a veces no se distingue si estás poniendo 0 1 pero te das cuenta si es 0 porque el 0 zona desactivado y suena horrible horrible es un peligro eso entonces vamos del 8 en reversa yo lo uso que le estoy apuntando a dar más llevar un par de días es que podemos tener tres tipos de impulsos o tres impulsos según el preset el preset 1 puedo tener un tipo de impulso para guitarra eléctrica en el segundo si yo lo necesito un impulso debajo que simule un cab debajo y el tercero pondría un impulso para guitarra acústica eso en principio pero teniendo la posibilidad de elegir cargar 8 impulsos por ahí pongo dos de guitarra eléctrica y uno de guitarra acústica no sé varió según como ya pasando el tiempo yo lo voy a cambiar eso este cómo se usa cómo se hace lo que estoy diciendo bueno yo lo que estoy haciendo es la primera prueba la hice así enchufeo los auriculares a la salida de auriculares el cable de alimentación que es la ficha de usb que depende de quién donde lo compres te va a venir un cable usb común lo enchufas a la entrada de usb del pedal y la otra parte la enchufas y necesariamente esto no sé para qué lo estoy diciendo la enchufas a la compu ahora cuando lo enchufas a la compu no es que te detecta que una especie de unidad nueva y haces clic y se ven los archivos web cargados no no se pueden ver necesitas un software que tenés que bajar la página web y es medio tedioso no es muy práctico para para hacer una audición de los de los impulsos tenés que cargar uno agacharte o depende si lo tenés en el escritorio cuando lo empieza a tener en la pie del word puesto ya que tenía que agachar a cada rato y probar ahí si este funciona o no después cargar otro esperar un rato y así yo ahora me quedé con un solo impulso y en varios de los slots puse el mismo impulso porque sé que no tengo el problema de que cargo un impulso está con el volumen muy bajo pongo otro está con el volumen muy alto pongo otro no funciona entonces estoy repitiendo los los slots estoy repitiendo porque también es muy fácil confundirse ponerlo no se ve bien si estás en el 8 o estás en el 7 o en el 6 es muy difícil darse cuenta con el tiempo le agarraré la mano buscaré una alternativa cómo funciona en principio tiene tres modos tengo el modo afinador que tiene el pedal tiene tres switches a bx dejas apretado el b y el c por un tiempo y aparece el afinador ahora el afinador no es tan importante para entender cómo funciona desactivamos el afinador apretando el b y el c de vuelta y volvemos a esta forma de de los a los otros dos modos tenés el modo live o live como se diga y el modo presets el modo presets vos tenés foot switch a b y c y cuando quizás cada uno tenés una configuración diferente de efectos los efectos que tenés son cargador de impulsos y river por un lado por otro lado delay y modulación por otro lado distorsiones y amplificadores o preamplificadores bueno entonces no lo ideal sería que tengas un espacio para el delay otro para la modulación uno para el river ahí se ya serían seis foot switch el pedal es muy chico es el tamaño de la mano de acá hasta acá de la casa acá ponele el foot switch el pedal es así de chico pero es de metal es pesado también es se la banca yo me lo compré es en lo compré usado pero estaba intacto estaba intacto ahora las distorsiones para hacer audición de los impulsos no recomiendo para nada estar probando los impulsos con las distorsiones que vienen en el cuba b porque son muy malos tampoco recomiendo pensar que que el cuba es malo porque las los los impulsos que vienen son malos la idea es buscar los propios poner los propios de todos los impulsos que venían uno me parecía bastante interesante bueno me parecía un poco raro pues sentía con una especie de flanger con filter y no terminaba de entender si si era un problema mío o si era del el impulso de todas formas me gusta bastante interesante ahora si buscas en internet impulsos hay unos muy conocidos que se llaman un hammer después sola englund compartió un un impulso que hizo él después león todo otro youtuber guitarrista de australia compartió su propio impulso después gratuitos hay varios hay de gabinetes de mesa buggy marshall hay hay una variedad bastante interesante hay también hay dedicados de bajo hay buenos también de para guitarras bueno acústicas criollas electro acústicas ahora yo lo que estaba tratando de entender para sacarle el cubo a la pedalera era que apenas lo lo pago de la zapatilla o sea pago toda la pedalboard y cuando lo aprenda de vuelta el cubo a bella aprendido y está en modo está dedicado solamente a aprender estar prendido el cargador de impulsos y nada más y el impulso que yo elegí bueno ese se puede si no usa el modo libre hay que preparar un preset para eso yo lo que estoy orientando a lograr es que con los tres presets que hay uno lo dedique a guitarra eléctrica después conseguir uno para abajo y después uno para guitarra criolla o electro acústica esa sería la idea según la ocasión de lo que yo quiera grabar pongo un foot switch o el otro y ya está no se puede hacer eso con el modo libre el modo live porque cada vez que la pagas por más que lo último que hayas hecho puede dejarlo en modo live vuelve al modo preset automáticamente la ventaja es que hay tres presets no no tenés que estar atado a solamente un impulso bueno pero bueno la la idea es que hay tres presets con para usar tres impulsos distintos y después bueno hay ocho impulsos para elegir o sea si en algún momento necesitamos tener a mano otro otro impulso lo podemos ya habiendo hecho la prueba a ver si lo reconoce lo toma el cuba ve este ya lo tenemos cargado bueno espero que les sea de mucha ayuda yo todavía tengo un rato para seguir aprendiendo algunas cosas hablando de eso descubrí una desventaja y no se me había ocurrido era bastante obvio que estaba ahí no me cuenta es que cuando fui a pagar la zapatilla de las fuentes de la pedal board al ser un cuba ve hacer un pedal una multi efectos que tiene batería propia y si lo enchufas el usb como para cargarlo como para usarlo como fuente de alimentación la fuente de alimentación se apaga si la estás usando pero el pedal no se apaga entonces tenés que apagar la zapatilla de toda la pedal board y aparte acordarte de apagar el cuba ve porque si no puede quedar prendido toda la noche o toda una semana o todo el tiempo que dejes de usar una pedal board y eso quiere decir que la batería de litio se va a descargar por suerte yo le pregunté a un par de personas usuarios sobre esto de la batería y me acuerdo de otros productos que tuve algún parlante bluetooth que tenía batería de litio creo pero no la podía cambiar esta batería si se puede cambiar hay que desatornillar el el aparato y la cambiar y no hay problema lo que quiero decir esto que no tiene un tiempo de vida absurdo el cuba ve se te caga la batería y no dicha o murió no puede usar más no menos mal que no porque si no sería un producto parte de berreta muy ridículo muy ridículo y daría mucha bronca pero no es el caso así que bueno esto es todo lo que tengo para decirles ojalá que en algún momento encuentre cómo solucionar esto que les dije que apagó la pedal board y el cuba ve sigue prendido y nada si lo pago buenísimo como ya sería un 10 de 10 nada el vídeo está dedicado a ver esto del cargador de impulsos yo supongo de otra gente con otro tipo de pedales usaría el cuba ve como un cargador de impulso se agarraría como distorsión un voz metal son un pedale digital distorsión lo que sea alguien una cosa más simple le pondría un guau al lado y ya está yo tengo mi quilombo de cosas acá cachivaches que me gustan así medio ciberpunk este pero nada eso es todo gente nos vemos saludos